Ha comenzado la cuenta atrás y de manera oficial ya ha sido presentada la ARIA Estrella en Lanzarote 2017, este año bajo el arco de meta en la plaza de ARIA. Se trata de un trail que no solo se consolida, sino que se convierte en referente a las pruebas de esta modalidad a nivel internacional. Una de las pruebas que para nosotros tiene una importancia y un interés muy destacado en este municipio de ARIA. Más de 1.200 corredores se darán cita el sábado en la carrera en las diferentes modalidades, teniendo en cuenta que el viernes se disputará la prueba donde participarán los más pequeños. Hemos establecido como un segmento clave desde el punto de vista turístico el deportivo y somos plenamente conscientes de que la ARIA Estrella se ha convertido en una carrera referente en el mundo del trail. Además este año la ARIA Estrella en Lanzarote será puntual para distintas copas y competiciones a nivel nacional. El radio marca Lanzarote 104.5 tendrá un programa en directo desde la plaza de ARIA. Este año ARIA Estrella va a ser puntual para el circuito de Spain Ultra Cup, el UAE Spain Ultra Cup, para la Copa de España de Ultra de FEDME y también será Copa y Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña FECAMON. En total serán 1.200 participantes de 32 nacionalidades. Este es un dato bastante relevante porque denota el continuo crecimiento del área extrem y el interés internacional por estar aquí en Lanzarote. Todo listo para que Lanzarote se inunde de corredores llegados desde todos los puntos de la geografía internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!